Alito entierra la alianza y las ilusiones de priistas en Aguascalientes. De un plumazo y para salvar su pellejo, pues está plenamente consciente de sus pecados y que la 4T le hará pagar caro por ellos, si no se inca y cumple los más íntimos deseos del Tlatuán y Tropical, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido entre sus cada vez más escasos amigos como Alito, ha colocado el último y definitivo clavo en el ataúd de la Alianza por México. Ataúd en el que también han sido sepultadas las ilusiones de muchos priistas en el estado de Aguascalientes. Y es que a pesar del ultimátum de Marco Cortés al tal Alito, le interesó más no ser desaforado ni perder su libertad ni sus privilegios que el partido que le confiaron las riendas y al cual ha desdeñado. Tampoco le interesa a los mexicanos, hecho que quedó plenamente demostrado al ser circulado el predictamen avalado en comisiones por el PRI y por Morena, mediante el cual se da luz verde a la propuesta PRIista para que la presencia de las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional se extienda de 2024 a 2028. Cuatro años que Alito y sus incondicionales le dan de regalo a Andrés Manuel López Obrador. El salvavidas de la 4T Alito no pudo ser lanzado en peor momento para los priistas que militan en el estado de Aguascalientes en el Tricolor, los cuales ya festinaban volver al gobierno del estado, a pesar del lamentable papel que jugaron en la pasada contienda, donde perdieron todos sus distritos fuertes y hasta cedieron el lujo de jugar las contras para favorecer a la candidata de Movimiento Ciudadano. La dirigencia local del PAN en voz de Javier Ruebano ha sido muy clara. Esperarían al sentido del voto del PRI o en términos llanos si terminaban o no por descararse para tomar una determinación en torno a la permanencia o no de la alianza, la cual estaba pausada. Hoy que el PRI ha terminado de mostrar sus cartas y se alió de facto con Morena y la 4T, no habrá mucho que pensar. A fin de cuentas, en el PAN ya tenían un conocimiento ancestral de las viejas mañas del PRI. Hoy están a tiempo y tienen los elementos para poner distancia de ellos.